Yo veo esto y tengo varias preguntas. Primero, ¿cómo rayos hicieron para poner una de esas en el medio del mar? Bueno, no una, pusieron un chingo. Quiero pensar que donde están son aguas poco profundas, pero sí me surge la duda cómo las plantan ahí. Número 2. Si esas madres se descomponen, ¿van en lancha para poder subir a ellas? ¿O un helicóptero los baja desde arriba? Número 3. ¿Quién tiene los huevotes para ir a arreglarlas? Bueno, vamos a responder esas tres preguntas. Los aerogeneradores de eje horizontal que se encuentran en los mares tienen diferentes anclajes o cimentaciones. Va a depender todo de la profundidad del lecho marino en donde se encuentren. Si la profundidad del lecho marino es baja, se pueden usar bases de cemento o de acero. Por otro lado, si el lecho marino es muy profundo, el aerogenerador estará flotando con anclajes. Una vez que se tiene establecida la base del aerogenerador, se utiliza un barco en forma de plataforma, el cual pone sus patas en el fondo del lecho marino para darle estabilidad y poder usar una grúa y de esta manera armar el aerogenerador por partes. Por último, cuando el aerogenerador necesita un mantenimiento preventivo o correctivo, los ingenieros de aerogeneradores llegan al mástil del aerogenerador a través de un barco y suben a la base de la plataforma. Cabe resaltar que el mástil del aerogenerador es hueco. Tiene una escalera interna que les permite llegar desde la base hasta la parte superior del aerogenerador donde se encuentra el generador y la caja de engranajes. Y están envueltos en una cápsula llamada nacella. Como pueden ver, tanto la instalación de un aerogenerador marino como su mantenimiento es un trabajo muy interesante pero también arriesgado. Y como dato extra, los aerogeneradores que se encuentran en los mares generan mayor electricidad que los aerogeneradores ubicados en tierra. Esto se debe a que el aerogenerador no tiene ningún obstáculo natural para poder recibir las ráfagas del viento y de esta manera generar mayor electricidad. Y amantes de las energías renovables, si les gustó este video, déjenos un like, regálenos un like, dejen todas sus dudas y comentarios que tengan y no se les olvide compartir este video para que más personas puedan saber los beneficios de las energías renovables en sus vidas. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Colintech-ER y en Facebook como Colintech Energía Renovables donde publicamos artículos de interés, tips y posts relacionados a las energías renovables y los paneles solares.